Día Internacional de la Mujer El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de las Mujeres en muchos países del mundo. Este día, en 1945, fue firmada la Carta de las Naciones Unidas en la que se establece el primer acuerdo internacional para afirmar el principio de igualdad entre la mujer trabajadora y los hombres. Con el paso de los años, la ONU y sus organismos técnicos han promovido la participación de las mujeres en condiciones de igualdad con los hombres en el logro del desarrollo sostenible, la paz, la seguridad y el respeto de los derechos humanos. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer